¿Ni dudas? ¿Para chavos? Un video por mi canal esta vez de Badland Brawl Bueno, hoy vamos a abrir unos cuantitos cofres, pero antes hoy vamos a sí o sí desbloquear esta carta carta tropa, lo que sea hoy vamos a desbloquear los pájaros ingenios así que vamos a empezar con los cofres a ver que nos salen, las flechas el bombardero no es un bombardero, pero bueno vamos a abrir este cofre y vamos a ver que sale niña, una minibomba acá no la uso, una bomba, oro pura caquipe vamos a obvio que es gratis vamos a abrir la minibomba desbloqueamos los logos y oro pero no los pájaros ingenios que queríamos que nos salieran bueno, está bien nos vas a dar ay, oh my gosh subí el nivel, bueno, no importa vamos a abrir esto, oh my gosh oh my crash what the fuck lo voy a mejorar, aunque no lo uso porque si ah mira daño de caída no sabía que hacía daño de caída eso vamos a mejorar el bombardero no tiene bombas pero yo le tengo bombardero y vamos a abrir me la jugué ahí me la jugué mal oh my gosh yo que te dije yo que te dije que íbamos o no íbamos a mejorar esa carta conseguir esa carta pues odio que sí bueno, eso fue un poquito exagerado gastar un millón de gemas por eso no era un millón, pero bueno chao mamá bueno eso no importa eh, solo es mi mamá porque se dio eh, vamos a mejorar la pícara me imagino que debe ser una carta horrible pero bueno porque me imagino que que como tiene las cuchillas es pícaro y no quiere hacer absolutamente nada bueno como decíamos voy a cambiar esta carta carta, ropa lo que sea por, 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 por por esta ya sé que eso estuvo muy mal cambiar unas flechas por eso pero bueno es lo que hay oh my gosh oh my gosh oh my god oh my gosh o god las dos cosas no, una de dos me gasté muchísimo no, me gasté 150 de euros solo por una caquita los logos no los voy a utilizar porque no a ver los pájaros que son son evolucionados me imagino me imagino no eran me voy a unir a una tribu o mejor voy a crear una tribu nombre de la tribu la la tribu youtuber se va a llamar la tribu show youtuber youtube youtube no, youtube no youtube la tribu youtube bueno esto viene ahí mira la descripción es soy showtuber y si no me crees si no me crees anda a youtube no, youtube así no se escribe volá anda a youtube a youtube a youtube y busca gabriel 2009 y si no te unís te jodes si no te unís si no te unís si no te unís te jodes así nomas te escribo a la mierda a la mierda miércoles no tenga diamantes bueno yo de paso voy a buscar una tribu una tribu que se llame argentina porque si no no las voy a entender son de de otros países me voy a unir a ah no que a la mierda uno que tenga 49 me imagino que estas con código no? WTF se me buqueo el juego el jueguito ah muy bien bueno ya tenemos una tribu chicos ah ah ahí esta voy a donar el cohete y si no me aceptan lo lamento bueno yo voy a saltar todo esto porque porque si me imagino que se repiten lo que dice el chabón este bueno tengo mas copas que este chabón es probable que me gane que me pare pa la tarjeta pero bueno ojo 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 es cualquier cosa my shit oh va a entrar si como que no va a entrar chiquito esa bomba llega no me imagino que no pero yo voy a hacer que agarre la bomba y no la agarro porque te acordas en el capitulo anterior como la agarro uy llegó 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 bueno voy a por este tipo y voy a soltar la pícara por ahí o el pícara oh vamos a soltar los pájaros atentos chamo no chamas como entró no hace mucho daño que digamos pero igual me gusta porque es una carta que desbloqueamos y teniamos que cargar teniamos que desbloquear no hay que agarrar eso fue cualquier cosa cualquier pavada dijiste Gabriel a ver cuando me tiene la caseta de dos me imagino que va a entrar que va a entrar eso sí supongo sí supongo eh me dijo nice nadie me dijo nice a ver voy a esperar a que suelte su su araña volante ay no holy shh holy moly holy moly oh my gosh entra un montón de dogos de dogos no no es lo mismo pero bueno a ver se la voy a lanzar por ahí pom orale vamos entra muy bien como entró ahí el chabón a ver le voy a tirar la caseta de dos qué boludo le voy a echar los pájaros no internet comportate bueno se la voy a soltar así oh orale toma bitch no 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 mierda como la cagaste Gabriel pum comete la bomba dale dale que se la comas orale viste gracias a la caída de bombas gracias a la lluvia de bombas gracias a nada oh pobre Fabiola la cagaste Fabiola me parece que Fabiola es una suscriptora mía me parece Fabiola no sé cuánto o fabiola.a no sé cómo era pero eso nos parece pero bueno pues no sé si es un hombre o es una mujer porque yo la verdad que no tengo ni idea mis suscriptores si son hombres si son mujeres si son de las dos pero bueno me imagino que es Fabiola debe ser una mujer pero bueno dejemos hablar pavados y concentrémonos en el jueguito la tienda no oh my gosh un aluncio por dos gemitas wow a vos te parece que te voy a llegar a comprar eso yo uso el bateador no uso el bateador no no el bateador está acá mira el bombardero está ahí digo bombardero porque se parece no se parece Gabriel me dirán unos pero para mí se parece oh my gosh cuando vibra así pienso que me están llamando por el celular pero no es nadie últimamente voy a tirar esto así y voy a agarrar holy moly holy moly holy moly holy moly púmale y mirá mirá cómo cayó pobre 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 a ver no sé si tirarle la pícara y me imagino que sí a ver la voy a tirar por detrás como un golem de clasgayal no mirá no me deja menos cuatro de maná uy a ver ay la miércoles se la voy a echar así no 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 mierda a ver empujen empujen chicos empujen no puede ser no son chicos soy un tarado a ver le voy a empujar la caseta de dogos para que no puede ser no te la pudo creer que no llegó esto es increíble me decía voy a esperar a que a que tiene la caseta de dogos para a ver holy moly holy moly holy moly holy moly no es nada a la mierda como me tiró los dogos orale a ver la voy a empujar a la bomba no mirá no mejor me lo guardo para después para después a vos te parece chamax dale 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 pum vale como te la comí ah mirá el también tiene uno chupa no un piscin fuck me queda 164 y hay 590 shit 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 solo quedan 60 segundos subidón de maná no me imagino lo que debe ser eso no un subidón de maná tomale no no que se muera ahí esta muy bien se va a dejar llevar holy moly toma pum se la comí se la comí gané gané chico bueno vamos a dejar el medio hasta acá porque veo que el espacio como antes venía y bueno al menos desbloqueamos lo que queríamos tenemos lo que teníamos y me dijo que llegue un nuevo mundo holy moly me imagino lo que debe ser ese mundo bueno como puedo ver llegue un infierno porque en el fondo veo todo de rojo pero tengo holy moly holy moly a ver voy a desbloquear este cofre vamos a abrirlo con ustedes denle click muy bien denle click a este cofre denle click 3 2 1 denle click pum denle click muy bien le diste click otra vez le diste click oh my gosh oh mirá me desbloqueaste una bomba saltarina genial y me sacaste oro me sacaste? no me desbloqueaste oro pero bueno menos mal que abriste el cofre conmigo si no no desbloqueaba absolutamente nada pero bueno hasta acá ya veo el video chicos espero que te haya gustado chicos o chicas lo que sea hermano o hermana no se lo que sea primo o prima no se lo que sea y hasta la próxima... chau chau